ahora faró cual cosa di molto divertente con inglese errosendo haré algo muy chulo muy divertido aquí tengo a mi ladito al puto amo rosendo mercado rosendo mercato ma io non parlo adesso en italiano sino en inglés hace unos días que os pusimos por aquí un vídeo sobre los discursos makers en inglés decíamos makers pero realmente eran markers o sea marcadores que van entre discurso indiscurso entre sujetos y predicados que van hilando las frases que os sirven para expresar es mejor en inglés y que mejor que ligar lo que más nos gusta la música del maestro rosendo mercado ruiz con el inglés me ha parecido original hacer este vídeo llamado inglés aprendo con rosendo que rima te puedes cagar encima mira aquí está lo primero que vamos a traducir en general como se dice en general en inglés vale la carrera de rosendo camino lenta pero segura en general no tiene ni un disco malo este del año 1994 la tortuga es buenísimo o no sé si lo tengo que hacer hacia aquí bueno ya veremos es buenísimo y precisamente se llama así por eso porque resumía lo que era la carrera de rosendo desde 1976 hasta entonces no pues hasta el 94 pues a paso lento pero seguro vale como se dice en inglés la carrera de rosendo camino lenta pero segura en general que es lo que nos interesa no tiene ni un disco malo a ver los sendos carriles progresos lowly bat charly segura laica torturas como una tortuga on the whole en general en el de todo en general hitas en half a single bat álbum ojo también me parece interesante destacar el concepto single antes del bat álbum y si gidas en half a bat álbum quedaría un poco pobre en concreto el single enfatiza que no hay ni uno no tiene ni un solo disco malo y te lo digo así porque es verdad rosendo carriles progreso lowly bat charly la captor twist el on the whole podría ser sustituido por esta otra expresión over all over all por encima de todo hitas en half a single bat álbum more expression in english como se dice él en conjunto es muy similar al olinol y bueno el on y lo es lo que tenemos ahora pues muy similar al on the whole y al overhaul que acabamos de ver en conjunto olinol todo en todo significa más o menos lo mismo pero una forma más informal sería un poquito en conjunto en resumen como te lo resumo tenemos aquí cuatro discos de rosendo el puto amo de puto amo has legendary albums like corre corre baileño loco por incordiar is solo debut the single fillet the single fight mejoraremos la pronunciación poco a poco para mal o para bien o para bien of the year 19 92 ok or the latest studio album from 2017 de escalde y trinchera y ahí viene la expresión no ese all y no ese ese all in all que nos quiere hacer expresar nos sirve para expresar el ese en conjunto olinol o his álbums are masterpieces en conjunto en resumen todos sus álbumes son obras maestras a ver estás hablando con alguien otro otro discos maker estás hablando con alguien y quieres introducir un argumento que esa persona puede no haber considerado vale el after all usaremos para esto primero te digo la frase en castellano la banda sonora de dame algo no es un disco que suele escuchar a menudo ya que siendo una banda sonora sólo tiene dos canciones cantadas sin embargo después de todo después de todo es lo que significaría after all si la escucho habitualmente mientras estudio o salgo a caminar como decimos eso en inglés mientras vemos la contraportada que sale rosendo así diciéndote dame algo algo y hay varios aspectos interesantes que resaltaré de de aquí no de esta de esta fase de soundtrack of dame algo isn't an album that i often listen to bat hueva y ahí entra el after all after all i do listen to it regularly when i study o go for walks carrascar total bueno carrascar lo hacía mejor que yo no después de todo lo escucho regularmente cuando estudio o voy a caminar el tú por ejemplo aspectos importantes el listen to hace que la frase pues sea más completa de gramatical mente y enfatiza pues la escucha activa no de este disco de rosendo que muchas veces yo cuando me lo pongo es escucha pasiva está de fondo mientras voy haciendo inglés francés o cuando estudia las cosas del bachillerato y bueno así va el aydol dicen sí que da mucho énfasis que sí que lo escucho lo escucho sí que lo escucho sí que lo escucho aydol dicen el regular lee sería pues una manera para no repetir otra vez la palabra of en a menudo y de ir a caminar no es go for a waltz ya está simple simple corto y al pie y la última de todas porque hoy no queremos un vídeo tan corto ahí digo bueno queremos un vídeo más corto no tan largo y oye este vídeo bueno le quedarán dos o tres partes para hacer todos los discos makers pero markers markers pero bueno ya ya los iremos haciendo poquito a poco tampoco es cuestión de hacer vídeos de 25 minutos con que aprendáis unas pocas expresiones ya es suficiente este vídeo lo voy a clonar al francés próximamente déjanos en comentarios aparte de suscribirte aparte de suscribirte y bueno contarnos qué te parece esto que estamos haciendo al margen de mi ruido es el rock aunque fíjate lo hemos conectado de rosendo con el inglés qué te parece esto suscribirte darnos me gusta en fin aparte de todo eso déjanos en comentarios si quieres que aparte de clonar este vídeo al francés la hagamos también en italiano y en portugués finalmente nos pregunta rosendo mercado como decimos además atrás vaya a fondo que le he puesto que está rosendo en medio del mar bueno pues ahí lo tienes besides rosendo no es sólo un gran compositor un letrista único o un talentoso guitarrista con un distintivo sello personal además es que es innegable que lo jovencito coño además es muy guapo rosendo isn't just a great composer en un nick mira y me dejó la n de en un nick no eres es para el que estado atento y digo en un nick or a chalentet guitarist with a distinctive personal style inglés de anabotella colega bueno besides además que también lo podría decir como mohova father mo in addition o simplemente uso y es very handsome guapo guapo que te queremos y con estoy un bitcocho os espero en el próximo vídeo me no parleron un pack de rosendo en francés avec les mêmes les mêmes inspiración me traduit en francés